Y perfecto. Ya, entonces, clase número 3 de este eje número 2, que es el eje de álgebra. Hoy día en álgebra parte 3 vamos a ver máximo común divisor, mínimo común múltiplo, operatoria con fracciones, fracciones indefinidas e indeterminadas. Ya, es una clase con harto contenido, pero contenido que igual deberían manejar. Así que espero que no se haga tan pesada, y creo que vamos a estar alrededor de una hora. Así que aprovechemos esta horita que tenemos al máximo. Entonces, antes de partir, como siempre, ojalá estén en un espacio iluminado, que no estén acostados en sus camas, ya ojalá estén en un escritorio, en el comedor, ahí en algún lugar, que no estén echados en sus camas con el celular, porque si están acostados en el celular arriba, generalmente se les puede caer en la cara, no sería muy agradable que eso les pasara. Ojalá tengan a mano su cuaderno y su lápiz para anotar las cosas importantes que vamos a ver en la clase del día de hoy. 45-50 minutos con ejercicios, probablemente ya pasemos la hora de clase para que estén concentrados durante este tiempo. Ojalá estén en el lugar donde se puedan concentrar. Como siempre, pueden participar con respeto, me encanta que participen. Me gustaría que muchos más participaran también. Y la clase la hacemos todos, así que es súper importante contar con la participación de cada uno de ustedes. Antes de partir, tengo cierta información importante que puede ser de su interés. La UDD, junto con el preuniversitario de suelo, van a hacer un ensayo de transición online. Así que acá les comparto la información. Les voy a mandar el link, se los voy a subir también para que se puedan inscribir. Lo voy a publicar en Facebook para que lo puedan compartir. Es un ensayo de matemática y lenguaje. Se pueden inscribir hasta el 9 de julio. No sé qué fecha sea el 9 de julio, pero se pueden inscribir hasta esa fecha. En una semana más, si no me equivoco. Hoy estamos a dos. 10, 11 y 12 de julio. Formato online. Así que los invito a que se puedan inscribir para que puedan hacer este ensayo de lenguaje y matemática y después me puedan comentar cómo les va. Yo también lo voy a hacer. Voy a hacer el ensayo de matemáticas y después ahí podemos comentar algunas preguntas que puedan ser interesantes y todo eso. Así que, nada. Les hago la invitación para que puedan hacer el ensayo, sobre todo, los dos, los de lenguaje y matemáticas, y después comentaremos en la próxima semana, a la subsiguiente más bien dicho, los resultados. Y algunas preguntas que me hayan parecido interesantes y todo eso. Así que, inscríbanse, inscríbanse. Ahí está el link. Y también lo voy a mandar por Facebook para que estén ahí presentes. Otra cosa que les iba a decir, si alguien había visto Dark, pero todavía no quiero comentar tanto porque hay varios que todavía no la ven. Así que, solo les puedo decir, los que no la hayan visto, dense un tiempo, véanla, la gente que tenía, que no entienden nada al principio, es normal. A todos por eso, yo la tuve que ver dos veces en las primeras dos temporadas para entenderlas. Así que, nada. Una serie recomendadísima. Después voy a ver la que me recomendó el profe Cristian, ahí que la tenga anotada. Temático de la clase es máximo como un divisor, mínimo como un múltiplo de términos algebraicos, principalmente. Después vamos a ver operatoria con fracciones algebraicas. Vamos a entender un poquito fracciones indefinidas e indeterminadas. Y finalmente vamos a hacer un par de ejercicios de TCU. ¿Ya? Así que, ese es un poco el temario de la clase del día de hoy. Así que, no sé si antes de partir alguien quisiera comentar algo de la clase anterior. la Isidora me dice que no se podían ver más de dos capítulos por día. No vean más de dos capítulos por día, sino a la cabeza les va a estallar. Es una serie muy intensa al principio, así que les recomiendo no vean más de dos capítulos por día. Así es la maratón del sábado. No le hagan caso al profe. Sí se puede. Y Isidora es el fehaciente caso de que se puede sobrevivir en una maratón. Ya, ahora vamos con la clase. El primer tópico es máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Vamos a leer un poquito esta parte de acá y vamos a ver con más detalle los ejemplos que salen a la derecha. Si se necesita obtener el máximo común divisor, el máximo común divisor lo vamos a usar generalmente para factorizar términos algebraicos. Si se necesita el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas, se debe factorizar cada una de las expresiones. Es decir, cada una de las expresiones las vamos a separar en distintos términos. Los coeficientes numéricos conviene escribirlos como potencia de base prima. Vamos a ver específicamente en esta parte, en esta diapositiva, para máximo común divisor. Para máximo común divisor se deben escribir los factores comunes a todas las expresiones sin sus exponentes y después poner el menor exponente de cada factor. ¿A qué se refiere esto? Vean con detalle lo que sale a la derecha. A la derecha tenemos dos ejemplos. Este va a ser el ejemplo el ejemplo 1 y este va a ser el ejemplo 2. En el ejemplo 1 tenemos tres términos algebraicos. El primer término algebraico es 2 por A por B elevado a 4. El segundo término algebraico es 12 por A elevado a 2 por B elevado a 3 por C. y nuestro último término algebraico es 18 por A por B elevado a 7 y por C elevado a 4. Para nosotros entender esto máximo común múltiplo mínimo o sea máximo común divisor perdón y mínimo común múltiplo siempre vamos a descomponer. Como pueden fijarse en la descomposición del primer término lo separamos lo separamos en 2 por A por B elevado a 4. El siguiente lo descomponemos en la parte numérica se descompone en números primos. El 12 yo sé que es 4 por 3 pero el 4 yo sé que es 2 elevado a 2 por 3. entonces siempre los números los vamos a tratar de descomponer en potencias de números primos. El 2 entonces nos quedó como 2 elevado a 2 por 3 por después tengo el A cuadrado el B cubo y tengo el C. después el último término el 18 para el 18 hago exactamente lo mismo 18 es 2 por 9 pero yo sé que el 9 lo puedo escribir como 3 elevado a 2 por lo tanto lo escribimos como 2 por 3 elevado a 2 y así tenemos el término que aparece acá 2 por 3 elevado a 2 por A por B elevado a 7 por C elevado a 4 entonces ahí tenemos la descomposición y esta es la parte importante para el máximo común divisor yo tengo que ver aquellos términos que se repiten en los tres términos ¿cierto? aquellos factores que se repiten en los tres términos es decir veamos acá yo tengo en el primer término tengo un 2 en el segundo término yo tengo un 2 elevado a 2 y en el otro tengo solamente un 2 el más el término más pequeño que está repetido en los tres términos es solamente el 2 por lo tanto significa que yo puedo dividir las tres expresiones algebraicas las puedo dividir por 2 no las puedo dividir por 2 elevado a 2 ¿cierto? por eso yo pongo el 2 lo pongo el 2 elevado a 2 porque este número de acá yo no lo puedo dividir por 2 elevado a 2 esta expresión de acá yo no la puedo dividir por 2 elevado a 2 entonces ponemos aquel número que sea máximo común divisor ¿cierto? el término que más el término más grande que puede dividir a las tres expresiones y hago exactamente lo mismo con la parte algebraica con la parte de letras el a está acá está acá y está acá el máximo el máximo exponente de a que puede dividir al mismo tiempo las tres expresiones es a elevado a 1 simplemente a ¿cierto? entonces ahí yo pongo a y después hago exactamente lo mismo con el b yo tengo b elevado a 4 b elevado a 3 y b elevado a 7 el máximo b que puede dividir a las tres expresiones al mismo tiempo es b elevado a 4 no perdón b elevado a 3 por eso yo pongo el b elevado a 3 ¿y por qué no pongo el c? porque en el primer término yo no tengo ninguna c es decir la letra c no puede dividir al primer término por lo tanto no se escribe así el máximo común divisor de los primeros tres términos que estamos analizando sería 2 por a por b elevado a 3 dudas del ejemplo no nada de nadie recuerden que si está todo ok reacciones para arriba con un dedito yo puedo ahí ver like o like eh me podría de nuevo por fa obvio 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 entonces vamos nuevamente con esta parte tenemos tres términos algebraicos el primer término algebraico es 2ab elevado a 4 este de acá el segundo término algebraico es el de acá y el tercero es el de acá vamos a descomponer cada término en los números van a estar descompuestos en formas de potencias es decir el 2 queda solo el 12 lo vamos a descomponer como 2 elevado a 2 por 3 y el 18 lo vamos a descomponer como 2 elevado o sea elevado a 2 entonces así descomponemos primero la parte numérica se tienen que descomponer siempre multiplicaciones de potencias primas ¿qué significa eso? que tenemos que llegar a esa potencia a ese número irreductible ¿cierto? yo puedo escribir el 18 solamente con 2 y con 3 por eso pongo un 2 por 3 elevado a 2 el 12 lo puedo escribir como con 2 y con 3 por 2 elevado a 2 por 3 para buscar los términos comunes por eso se tiene que hacer de esa manera y después busco aquellos términos los términos más grandes que pueden dividir a los 3 términos algebraicos al mismo tiempo es decir yo puedo dividir por 2 este de acá este de acá y este de acá no puedo dividirlo por 2 elevado a 2 no puedo dividirlo por 4 ¿cierto? este solamente se puede dividir por 2 ese por 2 y ese por 2 al mismo tiempo por eso mi primer término algebraico de parte numérica es un 2 por la misma razón yo no pongo porque el primer término yo no lo puedo escribir como divisible por 3 por lo tanto no lo pongo acá si yo tuviera si este número en vez de un 2 hubiera sido un 6 esto me hubiera quedado como 3 por 2 y ahí el 3 se repite en todos los términos y ahí yo recién lo hubiera ponido o sea hubiera podido ponerlo ahí ya profe gracias de nada de nada y ahí se hace exactamente lo mismo con las partes de letras ¿ya? el A puede dividir los términos de arriba y el B elevado a 3 es el máximo término que puede dividir al mismo tiempo los 3 términos de arriba ahora vamos con el ejemplo de abajo el ejemplo de abajo un poquito más complicado porque tenemos que factorizar ¿el B elevado a 3 puede elevar a dividir al B elevado a 4 ¿no? sí B elevado a 3 o sea B elevado a 4 dividido B elevado a 3 es simplemente B porque si nos acordamos de la propiedad de las potencias cuando yo tengo potencias de la misma base tengo que en división tengo que restar los exponentes 4 menos 3 me queda B elevado a 1 y eso es lo mismo que B por eso nos queda por eso se puede dividir de nada vamos con esta parte de acá que aplicamos directamente lo que vimos en la clase pasada ¿cierto? factorización de términos algebraicos primer término lo podemos diferenciar como un término al cuadrado menos otro término al cuadrado eso es una suma por diferencia ¿ya? identificamos acá el x cuadrado identificamos acá el 25 y hay una resta entre los dos significa que yo lo puedo escribir como x más 5 y x menos 5 la raíz del primero más la raíz del segundo multiplicado por la raíz del primero menos la raíz del segundo por eso me queda x más 5 y x menos 5 el segundo término lo podemos identificar como un cuadrado de binomio y el resultado de ese cuadrado de binomio es x menos 5 al cuadrado y el último término yo lo puedo factorizar por el término común x por lo tanto factorizo por x me va a quedar paréntesis x menos 5 cierto factor común de x lo saco me queda x y acá me queda un 5 entonces en la parte inferior en esta parte de acá tengo escrito los términos algebraicos factorizados y ahora yo tengo que buscar aquel término que puede dividir el máximo término que puede dividir todos los términos algebraicos que están arriba y nos damos cuenta que es el x menos 5 yo puedo sacar el x menos 5 de acá yo puedo sacar un x menos 5 de los dos que están aquí en este término de acá y yo puedo sacar el x menos 5 de ahí es decir todos los términos de arriba son factorizables por x menos 5 entonces ese es un máximo común divisor entonces para cuando queramos factorizar tenemos que buscar el máximo común divisor y ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo para el mínimo común múltiplo se deben escribir todos los factores encontrados en las expresiones de la misma manera como lo hicimos recién y después poner el mayor exponente de cada factor entonces vamos a analizar el mismo ejemplo cuando nosotros queramos buscar el mínimo común múltiplo lo que tenemos que hacer ahora es buscar aquellos términos más grandes representantes de cada de cada expresión por ejemplo el mínimo común múltiplo en este caso entre esos tres números va a ser el 2 elevado a 2 ¿por qué? porque el 2 elevado a 2 es el más grande de los dos por decirlo de alguna manera después ¿qué tengo? tengo con el 3 el 3 elevado a 2 es el más grande de los tres por decirlo de alguna manera el a elevado a 2 que está acá es el más grande de las a que están en los tres términos el b elevado a 7 que se encuentra acá es el más grande entonces también se pone y el c elevado a 4 que está al final también y ahí encontramos el mínimo común múltiplo es decir este es el término que 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 compone a estos tres términos acá ¿cierto? como cuando hacíamos es exactamente lo mismo cuando hacíamos divisiones cuando hacíamos la tablita para encontrar el mínimo común múltiplo por ejemplo entre 27 y y 4 nosotros primero dividimos por 2 entonces sabemos que ese es divisible por 2 el 27 no así que lo bajamos dividimos por 2 ahí llegamos al 1 después tenemos que seguir dividiendo hasta que cada uno se haga 1 ¿cierto? acá me queda 9 lo puedo dividir de nuevo me queda 3 y ahí llego ¿cierto? entonces el mínimo común múltiplo entre el 27 y el 4 va a ser 2 por 2 por 3 por 3 para este caso algebraico lo que estamos haciendo es básicamente lo mismo pero con letras entonces ¿qué hacemos nosotros? podríamos hacer exactamente lo mismo de la misma manera como trabajamos con el mínimo común múltiplo y lo voy a hacer solamente con ese término con ese término acá 2 AB elevado a 4 y 12 A cuadrado B cubo 0 entonces yo puedo dividir por 2 esto me va a quedar AB elevado a 4 6 A cuadrado B cubo 0 puedo dividir por 2 ¿cierto? este me va a quedar igual este va a quedar 3 A cuadrado B cubo C por 3 este me queda igual y ahora tengo A cuadrado B cubo por C y ahí terminé con los números y ahora voy con las letras entonces yo escribo A me va a quedar B elevado a 4 A B elevado a cubo C lo puedo hacer de nuevo por A me va a quedar B elevado a 4 B elevado a B elevado a 3 y C después lo hago con B elevado a 3 que es el más grande o sea que es el máximo común divisor por decirlo de alguna manera y acá abajito me quedaría B y acá me quedaría C y ahí sigo después lo hago con B lo hago con C y multiplico todos esos términos entonces me va a quedar 2 al cuadrado 2 por 2 por 3 por A por A me va a quedar al cuadrado después tengo me va a quedar B y C B al cubo por B me queda B elevado a la cuarta y después yo tengo el C y ese término sería el mínimo común múltiplo entre este de acá y ese de acá ¿para qué nos sirve todo esto del mínimo común múltiplo? lo vamos a ver cuando queramos hacer operatorias con fracciones algebraicas por ejemplo sumar sumar fracciones algebraicas restar fracciones algebraicas o dividir o multiplicar es importante que sepamos identificar el mínimo común múltiplo sobre todo para las sumas o saber factorizar para la parte de multiplicación y división para no estar multiplicando términos que sean muy grandes por lo tanto vamos a leer con más detalle lo que sale acá lo primero que vamos a ver es simplificación de fracciones algebraicas y esta es la parte como facilita se llama fracción algebraica aquellas expresiones donde el numerador o el denominador son expresiones algebraicas para simplificar fracciones algebraicas primero se debe factorizar si es posible tanto el numerador como el denominador y luego se pueden simplificar expresiones que sean iguales en numerador y denominador la mejor forma de hacer esto es con un ejemplo entonces vamos a ver el ejemplo el primer ejemplo arriba tenemos 12 por x elevado a 4 y elevado a 5 y abajo tenemos 3 por x y elevado a 7 el 12 y el 3 se pueden factorizar o sea se pueden simplificar ¿por cuánto simplificamos? 4 veces al 12 simplificamos por 3 entonces me queda un 1 y un 4 que es exactamente lo que aparece acá ahí aparece el 4 el x elevado a 4 al simplificarlo con el x le vamos a restar 1 al de arriba ¿cierto? sabemos que cuando tenemos mismo exponente en división o sea perdón misma base en división se restan los exponentes por lo tanto me va a quedar x elevado a 3 y simplificamos el x de abajo y acá podemos hacer exactamente lo mismo pero al revés si el exponente mayor está abajo nosotros vamos a restar al de abajo le vamos a restar al de arriba por lo tanto me va a quedar 7 menos 5 me queda un 2 por lo tanto me queda abajo y elevado a 2 y arriba me queda 4 por x elevado a 3 y así factorizamos esa expresión algebraica que se está dividiendo y ahora vamos a ver la de acá abajo el primer término que es un trinomio ¿cierto? yo puedo identificar que es un x cuadrado más 7x más 2 para yo poder factorizar aquel término el 7 el x cuadrado más 7x más 12 el de acá tengo que pensar en siempre dos números ¿cierto? para poder factorizar eso siempre escribimos el x y eso son dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7 entonces si a mí no se me ocurre inmediatamente yo lo que puedo hacer es escribir todas las multiplicaciones que me den 12 1 por 12 me da 12 2 por 6 me da 12 y 3 por 4 me da 12 yo busco cuál de estas me suman 7 y me doy cuenta que el 3 con el 4 son las únicas que me suman 7 por lo tanto yo escribo y factorizo esto como x más 3 por x más 4 y me queda de la forma que está acá abajo yo tengo una suma por diferencia x al cuadrado menos 16 yo sé que 16 es lo mismo que 4 al cuadrado entonces igual como lo vimos en la parte anterior esto lo tengo que escribir como x menos 4 por x más 4 y me va a quedar de esta forma de acá y ahora que tengo solamente multiplicaciones ¿cierto? tengo arriba dos multiplicaciones y abajo dos multiplicaciones yo puedo simplificar aquellos términos que sean comunes el x más 4 se me va con ese x más 4 y me queda a la derecha x más 3 dividido x menos 4 entonces esto es la simplificación dudas hasta aquí vamos con la suma y esta es la parte en que se vuelve un poquito más complicado por decirlo de alguna manera porque nosotros tenemos que sacar el mínimo común múltiplo ¿ya? entonces vamos a tener que hacer esa operatoria de mínimo común múltiplo con los denominadores para sumar o restar fracciones algebraicas se deben factorizar previamente cada denominador y buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores después se procede de la misma forma como se opera con las fracciones es decir igualando el denominador con el mínimo común múltiplo amplificando cada fracción y después sumando los numeradores manteniendo el denominador que es el mínimo común múltiplo en español ¿qué sería hacer esto? porque si hablamos de denominador numerador ahí constantemente nos enredamos un poquito la mejor forma de verlo es viendo el ejemplo entonces veamos este ejemplo que tengo acá x más 1 dividido x cuadrado menos 4 más 5x dividido x menos 2 yo me doy cuenta que los denominadores no son iguales por lo tanto para yo poder resolver esto tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores pero antes de hacer eso yo voy a tratar de factorizar lo máximo que se pueda los denominadores en cada caso entonces como pueden ver en la parte derecha de la primera fila el x cuadrado menos 4 yo lo factorizo como una suma por diferencia x más 2 y x menos 2 y al otro lado tengo el 5x dividido el x menos 2 ¿cierto? el único que el único denominador que era factorizable era este de acá este de ahí no era factorizable ¿cierto? que lo escribimos así tal cual entonces escribo el mínimo común múltiplo el mínimo común múltiplo entre los dos es x más 2 y x menos 2 ¿cierto? porque este término de acá el x más 2 y x menos 2 representa y incluye el término que está a la derecha y incluye el x menos 2 lo tengo que volver a incluir entonces el mínimo común múltiplo solamente va a ser el x más 2 x menos 2 ¿cierto? y ahí no dejamos ningún término afuera y ahora hacemos el siguiente ejercicio entonces piensen ustedes en que vamos a hacer lo siguiente eso no era lo que quería hacer piensen que vamos a hacer lo siguiente primero vamos a pensar en este denominador si yo divido x más 2 y x menos 2 en ese denominador cabe exactamente una vez por lo tanto lo que está acá arriba lo multiplicamos por 1 si yo divido el x menos 2 en el x más 2 y x menos 2 se me van a simplificar los x menos 2 pero me va a quedar solamente el x más 2 significa que este término acá arriba yo lo multiplico por x más 2 entonces ¿cómo me va a quedar? el primer término es x más 1 sumado 5x pero multiplicado por lo que le faltaba ¿cierto? que era el x más 2 exactamente de la misma forma como cuando hacemos suma de fracciones o resta de fracciones con números entonces se opera de la misma manera acá ¿cómo se resuelve? de ahora en adelante es simplemente multiplicar el 5x con el x más 2 levantar los paréntesis y me va a quedar lo siguiente x más 1 más 5x cuadrado ¿cierto? 5x por x me queda 5x cuadrado más 5x por 2 me queda 10x así que me queda de esa forma después sumo aquellos términos que son semejantes el x yo lo puedo sumar con el 10x y me quedan 11x el 1 me queda solito y el 5x cuadrado me queda acá por lo tanto llego a esta expresión esta expresión de acá yo no la puedo simplificar más por lo tanto el resultado de la suma de las dos expresiones algebraicas es ese que aparece ahí 5x cuadrado más 11x más 1 dividido x más 2 x menos 2 profe dígame en la parte del x más 2 no caché cómo llegó ahí este x más 2 cómo apareció ya pensemos en este término yo quiero hacer que este término al menos el denominador se convierta en esto de acá entonces tengo 5x x menos 2 yo quiero que ese término se transforme en un término que tenga de denominador el x más 2 es decir yo tengo que multiplicar obligatoriamente esto por x más 2 pero si yo multiplico abajo por x más 2 también lo tengo que multiplicar arriba por eso aparece ese x más 2 ya es exactamente lo mismo que hacemos en fracciones cuando restamos fracciones de números ok así que de ahí viene ese por si no se entendió de ahí viene ese x más 2 que está acá yo tengo que hacer que ambas para poder sumar dos fracciones ambos denominadores tienen que ser iguales para eso ubico cuál es el mínimo común múltiplo una vez que ubico el mínimo común múltiplo que me doy cuenta que el mínimo común múltiplo es el x más 2 x más 2 tengo que amplificar esta que está acá por x más 2 arriba y x más 2 abajo para lograr ese término y así yo puedo sumarlo sin problema yo sé que puede ser un poco complejo esta parte de acá sobre todo la parte de las definiciones que puede ser un poco largo pero pero es pura práctica por eso el x1 se multiplica por 1 ¿cómo? por eso el x1 se multiplica el x más 1 se multiplica por 1 porque ya tiene el denominador el x más 2 por el x menos 2 exactamente por eso no se multiplica por eso se multiplica por 1 porque ya tiene el denominador así que perfecto ya esto va a quedar mucho más claro cuando hagamos ejercicios más adelante les traje a estos ejercicios el día para poder hacer vamos a ver si alcanzamos a hacer lo más que podamos para división para multiplicación y división ya vimos suma de términos algebraicos o sea de fracciones algebraicas ahora vamos a ver multiplicación y división para multiplicar fracciones algebraicas se procede de la misma forma que para multiplicar fracciones numéricas ¿cierto? se llega y se multiplica hacia la derecha entonces nosotros podríamos escribir lo que está acá en el ejemplo vamos directamente al ejemplo yo sé que esto yo lo puedo llegar y multiplicar hacia la derecha y lo de abajo yo puedo llegar y multiplicarlo hacia la derecha todos los términos pero ¿qué va a pasar cuando yo haga eso? me van a quedar unas cuestiones horribles me va a quedar a elevado a 5 por ahí abajo me va a quedar un a elevado a 4 y yo no voy a poder si yo hago la multiplicación término a término yo no voy a poder simplificar esto por lo tanto antes de multiplicar fracciones algebraicas lo que siempre vamos a ver si son factorizables entonces la de arriba está cantadita ¿cierto? es a más b a menos b es una suma por diferencia directa no hay que hacer nada mucho entonces esto de acá lo factorizamos de esta manera el de abajo el denominador del primer término nos damos cuenta que es factorizable por a entonces nosotros sacamos a como factor común y me queda a multiplicado por a menos b el de la derecha ese a elevado a 3 lo dejo así tal cual no lo modifico y lo de abajo me doy cuenta que es la suma es un cuadrado perdón un cuadrado de binomio el cuadrado de binomio perfecto del a más b entonces yo lo factorizo como a más b por a más b y cuando lo tengo todo factorizado es la parte más hermosa del ejercicio porque solamente tengo que simplificar aquellos términos que se repiten en el numerador y en el denominador por ejemplo ese a más b se va a ir con cualquiera de estos dos a más b este a menos b se me va con el a menos b de abajo y este a le va a restar uno de los a que están acá por lo tanto me va a quedar al cuadrado y si reviso cuáles son los únicos términos que me quedaron me quedó un a al cuadrado y me quedó un a más b abajo entonces así así de hermoso es el resultado cuando nosotros podemos factorizar antes de lanzarnos a multiplicar la factorización es hermosa es un arte es un arte factorizar así que pero es pura práctica es pura pura práctica ya nadie nadie de un día para otro se vuelve experto en factorización así que la práctica es el maestro exactamente ya acá vimos la multiplicación nos falta ver la división ya entonces para ver la división vamos a ver el ejemplo que quería poner a ver déjame ver 3 más 3 no este no es el ejemplo que quería poner este es un ejemplo de multiplicación no es un ejemplo de división así que vamos a hacer otro ejemplo ya porque ese ejemplo es de multiplicación y yo quiero poner un ejemplo de división entonces vamos a tomarnos del mismo ejemplo pero lo vamos a escribir previamente imaginen que esto ya es el resultado del paso que vamos a hacer ahora tengo p más 3 dividido 2p al cuadrado menos 4p dividido otra fracción que va a ser p elevado a 2 más 5p más 6 y eso dividido p al cuadrado menos 4 cuando yo veo antes de que me acuerde cuando yo veo que tengo una división de dos fracciones yo tomo la fracción de la derecha y la doy vuelta y lo paso a multiplicación es decir para dividir fracciones algebraicas se debe convertir a producto se debe convertir la fracción a multiplicación y como se convierte esto invirtiendo la fracción de la derecha la segunda fracción entonces como acá ustedes pueden ver que está en división si nosotros hacemos este paso de de dar la vuelta me queda como multiplicación y ahí vienen exactamente los mismos pasos que vimos en la parte anterior que es factorizar los términos y después poder simplificar antes de multiplicar entonces este paso de simplificar antes de multiplicar es súper súper importante ya tanto para opciones algebraicas como opciones numéricas si se acuerdan hace un par de semanas atrás como uno o dos meses atrás vimos un ejercicio de división que era una división súper grande y dejamos todos los términos expresados como potencias y así era mucho más fácil de trabajar que empezar a multiplicar ya así que queda de esta manera ahí Gonzalo me dice que está elevado a menos uno y la verdad es que no está elevado a menos uno porque es una división ya si nosotros quisiéramos describirlo como efectivamente cuando tenemos una fracción elevado a menos uno se da vuelta la fracción pero no es lo mismo que estar dividiendo por una fracción que estar elevado a menos uno ya de cierta manera es similar pero para no confundir a los demás chiquillos cada vez que tengamos como la segunda fracción dividiendo se da vuelta y se pasa a multiplicación para dejarlo de forma más clarificada entonces con eso ya tenemos la parte de fracciones suma resta división multiplicación y vamos con las fracciones indefinidas vamos a hablar de una fracción indefinida como una fracción que su denominador es igual a cero ya como el ejemplo que tenemos ahí todas esas en teoría no tienen un valor numédico exacto ya porque cuántas veces cabe el cero en el tres también infinitas veces para términos como colegio por decirlo de alguna manera estas las vamos a llamar como fracciones que están indefinidas cada vez que dividamos por cero la fracción se va a indefinir y las fracciones que están indeterminadas es la única fracción que es cero dividido en cero esa fracción no se puede determinar cero dividido en cero simplemente no existe es decir hay fracciones que son indefinidas y otras que están indeterminadas las indefinidas estas de acá el tres dividido cero esto es infinito esto es infinito esto de acá cuando vemos un signo negativo me va a quedar menos infinito este también va a ser menos infinito pero no se ocupan estos términos para nivel de colegio pero el cero dividido cero eso ni siquiera se puede determinar así que lo dejamos ignorado básicamente lo que tenemos que saber es que no podemos dividir por cero o se nos va a indeterminar o se va a indefinir y con esto ya terminamos la parte de materia y pasamos a la parte de ejercicios ah me faltó esto me faltó esto de operaciones definidas pero lo voy a ver la siguiente clase para pasar a la parte de ejercicio de esta parte ya entonces las operaciones definidas lo vamos a ver la siguiente clase esta parte de los ejercicios que quedaron pendientes la semana pasada si se acuerdan quedaron el 11 el 12 y el 13 quedaron pendientes entonces acá yo me lavo un poquito las manos y los voy a invitar a participar ustedes en esta parte ya así que necesito un voluntario por ejercicio para que me explique qué es lo que tengo que hacer entonces dejo el espacio abierto para el primer ejercicio el ejercicio 11 m más n cuadrado menos cuadrado m es lo primero que tengo que hacer en este ejercicio observar las opciones ¿no? antes de las opciones tengo que desarrollar resolver el m más n elevado a 2 ¿cuántos eso se puede resolver? sí esto se tiene que resolver inmediatamente antes de ponernos a ver cuál de esta es vamos a resolver esto el m más n elevado a 2 es m al cuadrado más 2mn más n al cuadrado ¿cierto? y eso va a estar restado por 4mn ¿qué hago ahora? restar términos semejantes eso de resto términos semejantes 2 y haciendo m elevado a 2 menos 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 n n elevado a 2 más n elevado a 2 ¿qué hicimos en esta parte? primero resolvemos la potencia ¿cierto? lo que siempre nos dicen cuando tenemos que trabajar con términos con términos de esta forma tengo que resolver la potencia calculo ese cuadrado de binomio y después tengo que arrastarlo ¿cierto? tengo que buscar los términos semejantes como bien decía el Ignacio 2mn menos 4mn me queda menos 2mn ¿cierto? me queda de esta forma ahora tengo que buscar tengo que buscar en las alternativas cuál es la respuesta correcta pero la respuesta correcta está escondida escondida porque este es el resultado no es eso porque puede ser puede ser la A exactamente no es eso ¿cierto? eso no es lo mismo lo que nos dio acá esto tampoco esto tampoco ¿cierto? y esto tampoco por lo tanto es la A por descarte nos queda la A pero nos acordamos que m menos n al cuadrado es lo mismo que m al cuadrado menos 2mn más n al cuadrado que es exactamente lo mismo que tenemos acá así que tiene más valor el factorizado como bien hablamos acá podemos ver como la factorización nos quita el puntaje nacional chao acá sí generalmente estas respuestas van a venir en su versión factorizada en la respuesta correcta entonces si no si no llegan directamente como pueden ver ahora lo que hicimos fue descartar ¿cierto? si estamos segurísimos de que hicimos todos los pasos bien podemos descartar todas las otras y concluir que la primera es la correcta ¿ya? por un momento creí que el ejercicio sería al revés creí que teníamos que resolver la alternativa y el resultado de esa alternativa sería lo que nos mostraban arriba no trae demorar una hora en la prueba así ¿no? hay algunos ejercicios que se pueden hacer así ¿ya? por ejemplo les voy a enseñar una forma de resolver este ejercicio sin ni siquiera factorizar ¿ya? vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente ¿ya? vamos a solamente ver las alternativas ¿ya? ¿ya? piensen en lo siguiente siempre tienen que pensar en que tienen que hacer que cada alternativa valga cero ¿ya? ¿valga cero? sí que cada alternativa valga cero ¿cuánto debe valer k para que esto sea cero? debe valer menos uno menos uno entonces acá vamos a decir que k vale menos uno acá k vale menos dos acá vale seis acá vale tres y acá vale dos ¿ya? sí entonces ahora tienen los números y van a reemplazar estas k en las k de acá y si el resultado les da cero esa es la respuesta correcta vaya entonces vamos a reemplazar vamos a reemplazar el menos uno ¿ya? me va a quedar menos uno al cuadrado menos uno menos seis eso no tiene por dónde ser cero así que la descartamos la siguiente menos dos al cuadrado menos dos menos seis ¿qué me va a quedar? menos dos al cuadrado es cuatro cuatro menos dos menos seis cuatro menos dos me da dos dos menos seis me queda menos cuatro entonces tampoco me sirve vamos con la c la c tinca va tinca va bien vamos a tener seis al cuadrado más seis menos seis me va a quedar treinta y seis más seis menos seis ese no me sirve así que voy con la última voy con el tres acá tiene pinta acá podría tener pinta vamos a ver si ya la dijo ya la dijo nueve ¿cierto? más tres menos seis ¿qué me va a quedar esto? nueve más tres doce menos seis seis entonces la e es la e es la e así que es la e y vamos a ver y vamos a ver cómo es la e es me va a quedar cuatro ¿cierto? dos al cuadrado me queda cuatro más dos menos seis cuatro más dos seis menos seis cero cero entonces la respuesta es esa ¿cuál de Chile? ni siquiera ni siquiera factorizamos pero la forma es cuando me preguntan ¿cuál es factor? yo puedo hacerlo de esta manera y así estar seguro de la respuesta correcta es decir me he hecho una pregunta al tiro segura el bolsillo ¿ya? porque no hay haciéndolo de esta forma no hay forma en que la tengan mala ¿ya? pero tienen que acordarse cuando me están cuando me están preguntando ¿cuál de los siguientes términos es un factor? yo tengo que hacer buscar la K para que este valga cero ¿cierto? ahí entonces K menos uno K menos dos K seis K tres y K dos y después lo reemplazo esa K ahí ¿cuál es la otra manera? la forma que les enseñan el prego o de cualquier otra forma nos queda de la siguiente manera tengo que pensar en dos términos que multiplicados me den menos seis y sumados me den tres entonces tengo que pensar claramente uno de los términos va a ser negativo ¿ya? ¿por qué? porque la multiplicación me da menos seis entonces sé que uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo ¿ya? piensa en las multiplicaciones que me dan seis uno y seis dos y tres ¿cierto? entonces ya sé que pueden ser cualquiera de estas dos ahora tengo que fijarme en el número de acá como yo sé que una de las dos va a ser negativa tengo que pensar en dos números que restados me den uno ¿cierto? el mayor de ellos tiene que ser positivo porque acá hay un más por lo tanto es el dos y el tres y de ahí viene en el CAM menos dos que estaba acá así que es la forma ¿ya? factorizar y buscar la alternativa correcta o hacerlo de la forma anterior y con eso se asegura se asegura la forma no es fácil y menos enredado no es fácil la última pero bueno pero no siempre les va a aparecer esa forma pero si les aparece ya se van a acordar de mí si el área de una figura adjunta plana está representada por la expresión x cuadrado más 4x más 4 entonces la figura adjunta puede ser un cuadrado de lado x más 2 entonces tenemos que ver cuál es verdadero si nos acordamos nosotros un cuadrado el área del cuadrado es el lado al cuadrado básicamente cada uno vale a el área es al cuadrado Dani te voy a poner en mute para que no escuchemos los perros que están afuera el área va a ser esto al cuadrado si me dicen que si esa es el área de esta figura el lado es x más 2 habría que pensar que x más 2 al cuadrado tenga que ser lo que me sale ahí x cuadrado más x más 4 y eso es verdadero x más 2 al cuadrado me da el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo ¿cierto? eso me da 4x más el último término al cuadrado así que la primera sí es verdadera la segunda me dice x al cuadrado menos 9 entonces falsa 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 ¿cierto? si fuera si fuera un cuadrado del lado x menos 3 el área debería estar representada de esta forma y esto de acá es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el último al cuadrado y esto de ahí no tiene por dónde ser eso de ahí así que esta es falsa vamos con la última tengo x cuadrado más 7x más 12 profe dígame ¿va a terminar con tendinitis con ese mouse? no si tengo lapis ah un lapis ah perdón no con un mouse escribir como escribo sería imposible entonces acá me preguntan ¿puede ser un rectángulo donde uno de sus lados es x más 4? me va a quedar lo siguiente verdadera ok entonces el otro tendría que ser 3 actualizamos esto nos damos cuenta que esto es x más 4 y x más 3 para lograr eso ahí y efectivamente uno de sus lados es x más 4 así que esa también es verdadera verdadera así que uno y tres verdadera eso ya y después tenemos los ejercicios que vienen de la materia que vimos hoy día vamos a hacer hasta las 12 10 y ahí terminamos porque igual me demoró un poquito al principio de la clase dando los anuncios y todo eso ok entonces aprovechando el tiempo que la queda cual de las siguientes expresiones al ser simplificadas resultan uno entonces vamos a ver acá esto de acá 2a más 3 dividido 3 más 2a ¿es uno? sí exactamente arriba y abajo tengo exactamente lo mismo solamente que están escritos de forma distinta como son sumas yo lo puedo escribir a más b va a ser lo mismo que b más a por lo tanto yo tengo exactamente lo mismo arriba y abajo esto vale 1 bien vamos con la siguiente a al cuadrado menos b al cuadrado dividido a menos b al cuadrado ¿es lo mismo? no no ¿cierto? sabemos que lo de arriba es una suma por diferencia y lo de abajo es un cuadrado de binomio no son lo mismo así que descartamos esto chao esto de acá está interesante ¿es lo mismo? ¿sí o no? sí al revés pero lo mismo sí recordemos si yo tengo a menos b al cuadrado me va a quedar al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado si yo lo tengo escrito al revés me va a quedar b al cuadrado menos 2ab más al cuadrado pero estas dos cosas de acá arriba son exactamente lo mismo así es por lo tanto yo me doy cuenta que el término de abajo tiene exactamente los mismos términos en la solución de este cuadrado de binomio por lo tanto yo puedo decir que esto vale 1 aunque si la b hubiera sido negativa y el 2ab hubiera sido positivo igual me hubieran pillado ¿cómo? si el b al cuadrado hubiera sido negativo y el 2ab positivo ahí me hubieran pillado ahí ya no tiene mucho ojo con los signos mucho mucho ojo con los signos en este caso con la profe rea no canon bien escritos los signos bien metidos en la cabeza me parece pregúntele no pregúntele vamos acá si q es un número real mayor que 1 entonces 6 dividido q elevado a 3 más q cuadrado es igual a acá lo que tenemos que hacer simplemente es sumar las fracciones ¿ya? la primera es 6 dividido q elevado a 3 y la otra es un q cuadrado pero ojo este q cuadrado también se puede escribir para yo poder sumar las dos fracciones tengo que tener el mismo denominador en las dos ¿cierto? así que acá el mínimo como un múltiplo es facilito de ver tengo que multiplicar por q elevado a 3 la segunda fracción ¿cierto? para que me quede exactamente el mismo denominador entonces me va a quedar 6 dividido q elevado a 3 y acá multiplico el de arriba me queda q al cuadrado por q elevado a 3 ¿cuánto me da eso? q elevado a 5 efectivamente ¿cierto? misma base se suman los exponentes y abajo me queda q elevado a 3 sumo ¿cierto? me queda 6 más q elevado a 5 y esa sería la alternativa a así que hay preguntas que son más fáciles de los ejemplos que vimos en clases ojalá este año se haga así este año yo creo que están más simples están más simples las preguntas que en años anteriores este es el año este es el año hay que aprovecharlo al máximo el tiempo porque la PTU se va a extender lo más que se pueda probablemente sea en marzo del próximo año así como vamos así que tenemos que vamos a tener tiempo para hacer ensayos para hacer ejercicios y ver modelos de pruebas más o menos similares hagan el ensayo de la próxima semana profe usted sacó nacionales matemáticas me equivoqué en una oh no lo puedo creer se cortó las venas ¿qué cosa dijo? sacó 8-30 me equivoqué en una oh me veo un tiro ahí mismo me tira al metro me pongo a realizar los trenes por debajo me vuelvo parte del equipo de mantención pero podemos dejar ese día tan nefasto de mi vida para otro día disculpe yo pensé que había sacado nacional por eso dice la pregunta me equivoqué en una en una de probabilidad y todavía me acuerdo en cuál me equivoqué cuando repasemos probabilidad les voy a mostrar la pregunta en qué me equivoqué ya ya la esperamos la esperamos la va a acompañar el día de su muerte esa pregunta ya vamos con este cuál es el mínimo común múltiplo entre los tres el x cuadrado el x cuadrado entonces cada uno de los términos los tengo que transformar en un término que tenga denominador x cuadrado el 1 es 1 partido 1 para transformarlo en una fracción que tenga denominador x cuadrado basta con multiplicarlo por x cuadrado arriba y abajo el siguiente basta con multiplicarlo por por x por x ¿cierto? y el otro no le hago nada ¿cierto? lo tengo al final ¿qué me va a quedar? x cuadrado partido x cuadrado más x partido x cuadrado más 1 partido x cuadrado mismo denominador yo puedo sumar ahora libremente hacia la derecha los numeradores ¿y cuál es la respuesta correcta entonces? no la 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 ah la la Ana Gabriel la Ana Gabriel ya entonces vamos con el el último que vamos a hacer hoy día vamos a dejar los otros para la siguiente clase ok es la E es la E no es la E ojo 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 con emocionarse antes de empezar a resolver hay una fracción hay una división ¿es una división? ah pensé que era multiplicación profe hay una división y acuérdense que si tenemos una división tenemos que dar vuelta la fracción ¿cierto? pensé que era una multiplicación me hubiera equivocado igual que usted en una acá que me va a quedar P más Q por P más Q es P más Q al cuadrado ¿cierto? no lo pensamos tanto P menos Q por P menos Q me queda P menos Q al cuadrado ok y esto es lo mismo que escribir ambos al cuadrado exactamente voy a escribir con una gran fracción y sería la letra B ¿ya? ya es buena como pueden ver los ejercicios están menos terribles que la materia en sí misma la materia es un poquito más compleja de entender y suelo mostrar ejemplos que sean más difíciles que la materia para cuando vean la materia digan ah en los ejercicios digan ah no es tan terrible pero una galleta mejor eso una galletita ¿cierto? no como a mí me pasaba en la universidad que me mostraban ejercicios que eran imposibles en clase pasaba que eran fáciles en clase y después en la prueba salían ejercicios imposibles así que eso es terrible eso es lo que no queremos que pase ¿ya? así que nada les voy a subir la diapositiva los últimos tres ejercicios tienen que ver con la materia que no alcanzamos a ver esta clase que es como estos ejercicios que tienen ciertas operaciones determinadas los vamos a ver en la próxima clase al principio y con eso estamos listos por el día de hoy en la próxima clase Gracias.